Es una caña que me aromó mi buen amigo Héctor Yamazaki hace mucho tiempo. Aquí está, le estamos haciendo los honores a esta caña. Ahí dice, hecha por Yamazaki. Una sage, un blanco de sage. Vamos a babear un poco. Vamos a sacar la mosquita. Aquí está. No tiene contra. Es una tipo boli. Booger, en el suelo no tiene contra. La colita es de conejo. Una muy buena acción. Ahí está. La floating. Está buena. Está buena. Está buena. Es una pelea. Qué bárbaro. Muy buena. Muy buena, sí. Con la floating. Y bien gordita. Mira nada más. Está muy buena. Nada más esto. Qué hermosa trucha. Qué bárbaro. Hermosísima. Hermosísima. Vaya momento. Y se encuentra. Así se le cae a la mosca. Buenísima trucha. Qué bárbaro. Es que calidad de trucha, eh. Qué hermosa está. Buenísima. Buenísima trucha. Qué bárbaro. Hermosa, hermosa trucha. Buenísima. 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 Gracias.